Oh, oh, yeah! Read Mitch, Read Mitch, Read Mitch What's his name? Daddy Yankee Moricua, Cubano Moricua, Cubano Moricua, Cubano Moricua, Cubano Moricua, Cubano Let's go! Mamita yo se que tu no te me va a quitar Lo que me gusta es que tu te dejas llevar Todo lo que tiene ella sale a vacilar Mi gata no es pareja que Ella le gusta la gasolina, sabe más gasolina, le encanta la gasolina. Ella prende la culpina, no discrimina, no se pierde en mi país de marquesina. Se acica a la tapa de esquina, luce también que hasta la sombra le combina. Asesina, me domina, alguien en carro, doctora y limosina. Llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reggaetón de la cocina. Ella le gusta la gasolina, sabe más gasolina, le encanta la gasolina. Ella le gusta la gasolina, yo tengo la gasolina. No me digas mentirosa, tú sabes más que nadie que tú eres loca. Ahora baila y quítate la ropa, de Puerto Rico, Cuba, Cuba.